Si tú te fueras de mí, te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar, solo de imaginar, de estar sin ti Si tú te fueras de mí, qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón, para que mi corazón, tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Corrándolo con el amor, te siento por ti Tómalo, toma mi corazón y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia y el orgullo Cuídalo cuanto puedas, pues en él mi vida llevas A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor, te siento por ti Si tú te fueras de mí, si tú te fueras de mí No sé qué sería de mí existir No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas, vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, a donde vayas, tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto pensarás A donde vayas, tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto pensarás En mí Si aciertas tú por fin serás feliz Si acierta ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Lo niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz Música Con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Lo niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Música Es tan difícil saberle perdido Música Es lo que más he querido Música 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 Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Música Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Música Que a alguien Adornas Con tu sonreír Música Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Que obliga al día que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obliga al día que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Hazle sentir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Si tú te fueras de mí Te juro Que nunca más volvería A ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar Estar sin ti Estar sin ti Si tú te fueras de mí Que inmenso Que eterno Sería a mí sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Tenga que latir A veces A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar Ese error A veces A veces Que lloras Quisiera Arrancar tu dolor Corrándolo con el amor Te siento por ti Tómalo Tómalo Toma mi corazón Y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia Y el orgullo Cuídalo cuanto puedas Pues en él Mi vida Llevas A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar Ese error A veces Que lloras Quisiera Arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Te siento por ti Si tú te fueras de mí No sé qué sería De mi existir No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso Que te hable Palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocará alguien tu mano Y un beso Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que sentirá amor así Querrás que no querrían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto A donde vayas Tarde o temprano Tocará alguien tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que sentirá amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás en mí Si aciertas tú por fin serás feliz Por qué Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Lo niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Música 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 Pero con todo y eso estoy tranquilo Música 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 Es tan difícil saber de perdido Música Es lo que más he querido Música Música Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Música Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Música Que a alguien Adornas Con tu sonreír Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye Construye con sus años Pudimos ser Música Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Y dale como a mí Y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos Ser Si tú te fueras de mí Música Te juro Que nunca más volvería a ser feliz Música Me dan ganas de llorar Solo de imaginar Estar sin ti Música Si tú te fueras de mí Si tú te fueras de mí Música Que inmenso Que eterno Sería a mí sufrir Música Tú eres toda la razón Música Para que mi corazón Tenga que latir Tenga que latir A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar Para borrar Ese error A veces Que lloras Quisiera Arrancar tu dolor Corrándolo Con el amor Te siento Por ti Tómalo Toma Toma mi corazón Y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia Y el orgullo Cuídalo cuanto puedas Pues en él Mi vida llevas A veces A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar Ese error A veces Que lloras Quisiera Arrancar tu dolor Borrándolo Borrándolo Con el amor Te siento Por ti Si tú te fueras De mí No sé Qué sería De mi existir No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso Que te hable palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocar algo en tu mano Tocar algo en tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Si Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin Serás feliz Pero si no entre un llanto Pensarás A donde vayas Tarde o temprano Tocar algo en tu mano Tocar algo en tu mano Tocar algo en tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin Serás feliz Pero si no entre un llanto Pensarás En mí 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 Pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré Don Diego es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saber de perdido Es lo que más he querido Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame, que obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya no me mandes decir que no me mandes decir Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame, que obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volvería a ser feliz Te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar Estar sin ti Si tú te fueras de mí Que inmenso, que eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Tenga que latir A veces A veces A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar Ese error A veces Que lloras, quisiera arrancar tu dolor Corrándolo con el amor, te siento por ti Tómalo, toma mi corazón y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia y el orgullo Cuídalo cuanto puedas, pues en él mi vida llevas A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese dolor A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Corrándolo con el amor, te siento por ti Si tú te fueras de mí, no sé qué sería de mi existir No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas, vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, a donde vayas, tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás A donde vayas, tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás En mí En mí Si aciertas tú por fin serás feliz En mí O no causar tan solo lástima Porque se siente la misma No causar tan solo lástima No causar tan solo lástima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy que no me puedo contener y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que a menos cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota Sé feliz Música Con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego es muy cierto No niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Música Es tan difícil saber de perdido Es lo que más he querido Música Música Por las cosas De la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Que obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya no me mandes decir Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame 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 Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Pudimos ser